el vicepresidente de la república preside el acto de firma de acuerdos de contrato de colaboración entre el ministerio de minas e hidrocarburos que petróleo y la empresa horizonte para la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento durante el periodo de transición de los activos de exxon móvil al estado y en eje junto al ministerio de transportes comunicaciones y nuevas organizado en la jornada de ayer viernes una sesión de trabajo en el marco de planificación una nueva estrategia de producir estadísticas para dicho ministerio así lo ha relatado el director general adjunto del inegé fidel sepa un joven casi pierde la vida por el reventón de la rueda de su vehículo los hechos han ocurrido en la mañana de este sábado en las cercanías de la rotonda guinea círcula una hora una hora es el tiempo justo que se ha quedado atrapado un joven en su vehículo la federación ecuator guineana de tenis ha iniciado este sábado en la ciudad de bata la escuela de tenis para niños de entre 8 y 15 años en la apertura de esta escuela han asistido más de 100 niños del centro nanamangue de bata buenas noches querida audiencia se han venido a este tiempo de noticias correspondiente al 11 de noviembre comenzamos en este viernes los dignatarios de arabia saudita y el continente africano han abordado diferentes temas en este país árabe que reforzarán su cooperación en distintos dominios la primera cumbre económica arabia saudí áfrica se desarrolló este viernes en ríac en presencia del sar el príncipe mohammed ben salmán ben abdelaziz al saúd príncipe heredero del reino de arabia saudí y de dirigentes y jefe de delegaciones de varios estados africanos la república de guinea ecuatorial participó en el foro con una delegación de alto nivel encabezada por la pareja presidencial sus excelencias obiangue man basa la señora constancia mangue de obián y varios ministros muchas gracias señor presidente de la cumbre saudí africana señor presidente se me permitido expresar mi agradecimiento y reconocimiento al gobierno y pueblo saudí a través de su majestad salman bin abdulazí rey de arabia saudita y el príncipe heredero en un mundo caracterizado por retos globales como la crisis económica mundial los conflictos armados la crisis sanitaria marcada por la kobe 19 la seguridad alimentaria la crisis humanitaria el terrorismo y el mercenariado el continente africano y arabia saudí se han reunido en riad para establecer un marco de cooperación la nueva asociación áfrica rabia saudí consiste en establecer una cooperación estratégica entre las partes en los ámbitos de la economía y la inversión el desarrollo y la estabilidad de los países del continente africano reforzando la cooperación en los sectores económico y comercial para estimular el crecimiento socioeconómico y promover el empleo de los jóvenes en ambas partes a este respecto las dos partes debatieron cuestiones de interés común en ámbitos clave de cooperación como la agricultura la energía la sanidad la educación y el medio ambiente con vista a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible que coincidan con la agenda 2063 de la unión africana esta reunión de alto nivel también ha servido de marco para definir las áreas de cooperación con el fin de alcanzar una visión común y avanzar en la consolidación de las relaciones bilaterales y multilaterales al término de los debates el comunicado final de la primera conferencia saudí áfrica recoge en líneas maestras que a rabia saudí invertirá hasta 2030 más de 40 mil millones de dólares en proyecto de desarrollo y de acción de varios países de áfrica tras sellar varios acuerdos durante la primera cumbre saudí africana celebrada este viernes en riad con la participación de jefes de estado del continente el reino árabe destinará más de 25 mil millones de dólares a diferentes áreas de inversión en áfrica para potenciar su presencia en el continente asimismo el fondo saudí para el desarrollo financiará varios proyectos de desarrollo por valor de 5 mil millones de dólares mientras que desembolsará otros 10 mil millones para la financiación de otras iniciativas del ámbito cultural medioambiental y tecnológico estas inversiones se prolongarán hasta 2030 fecha en la que a rabia saudí tiene previsto aplicar su hoja de ruta específica para reducir su dependencia económica del petróleo reforzar su sector privado y desarrollar sus relaciones comerciales no petroleras con el mundo en su discurso inaugural el príncipe heredero y primer ministro del reino amed bin salam recordó que los últimos años el rico país del golfo pérsico ya ha aportado más de 45 mil millones de dólares para proyectos humanitarios y de desarrollo en 54 países africanos en este sentido expresó su deseo de reforzar las relaciones económicas y políticas con el continente y anunció que su país aumentará el número de embajadas en áfrica a más de 40 sin dar más detalles también afirmó su voluntad de apoyar soluciones innovadoras para hacer frente a la deuda de los países africanos al tiempo que defendió el derecho de los países a desarrollar sus propios recursos y capacidades a este contexto añadió que arabia saudí apoyará la adhesión de la unión africana al mecanismo del g20 en la cumbre saudí africana también se firmaron más de 50 acuerdos y memorandos de entendimiento en los ámbitos del turismo las finanzas las energías renovables la minería la agricultura el agua y las comunicaciones y como hemos anunciado en los titulares el vice presidente de la república preside el acto de firmar y acuerdos de contrato de colaboración entre el ministerio de minas e hidrocarburos gpetrol y la empresa horizon para la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento durante el periodo de transición de los activos de exxon móvil al estado la firma ha tenido lugar este viernes en el palacio del pueblo en malamó comienza el periodo de transición de los activos de la empresa petrolera americana exxon móvil al estado ecuato guineano ha sido este viernes en presencia del vicepresidente de la república la primera ministra algunos miembros del gobierno y la empresa orillón con la que minas y je petról han estampado sus firmas en el contrato vinculante tripartito de gestión de los activos de la plataforma zafiro en esta ocasión su excelencia en llamar ya mangue ha calificado el acto de histórico para el pueblo de guinea ecuatorial dado que es un paso hacia la creación de la riqueza en manos de los nacionales como se sabe el contrato de la etapa de las operaciones de exxon móvil en el bloque b había expirado lo cual ha dado lugar a un periodo llamado periodo de transición en que los activos bajo la responsabilidad y operación de esta multinacional van a pasar al estado ecuator guineano más específicamente a la empresa nacional de petróleo de guinea ecuatorial de petróleo con la firma del presente acuerdo se dota a g petróleo de la capacidad para ejecutar la transición y seguir las operaciones petroleras de manera segura y ordenada con la transferencia de los activos del bloque b el gobierno espera que el acompañamiento de minas y horizonte petróleo amplíe el programa de desarrollo del zafiro y que su gestión impacte positivamente en la economía ecuator guineana después de este tiempo de noticias les ofreceremos el discurso íntegro del vicepresidente de la república su excelencia en el ato de la firma de contrato de colaboración entre el ministerio de minas e hidrocarburos que petróleo y la empresa horizon para la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento durante el periodo de transición de los activos de la multinacionales son móviles al estado ecuator guineano avanzamos la primera ministra del gobierno encarada de la coordinación administrativa excelentísimo señor ministro de hidrocarburos excelentísimos señores miembros del gobierno presente en este acto en esta histórica ceremonia distingüido señor representante de la empresa horizon señoras y señores con sumo orgullo y satisfacción tomo la palabra en nombre de su excelencia el presidente de la república jefe de estado y de gobierno obián guemán basó en esta histórica ceremonia de la firma del acuerdo de asistencia para la entrega de los activos del bloque b conocidos como los activos del zafiro entre la sociedad petróleo y petróleo y el ministerio de minas y hidrocarburos como se sabe el contrato de la etapa de las operaciones de exomóvil en el bloque b había expirado lo cual ha dado lugar a un periodo llamado periodo de transición en que los activos bajo la responsabilidad y operación de esta multinacional van a pasar al estado ecuatorguineano más específicamente a la empresa nacional de petróleo de guinea ecuatorial jepetrol con la firma del presente acuerdo se dota a jepetrol de la capacidad para ejecutar la transición y seguir las operaciones petroleras de manera segura y ordenada por tanto se trata pues de un evento histórico y de suma responsabilidad que significa un paso gigantesco hacia la asunción y el control de operaciones petroleras en manos del personal nacional una aspiración y objetivo de todo país ambicioso que se guía por la creación de riquezas y el afianzamiento del conocimiento para su pueblo se trata de un gran logro en la política de transferencia de tecnología que preconiza el gobierno de la nación en favor de su pueblo con la transferencia de los activos del bloque B se espera que jepetrol con el acompañamiento del ministerio de minas y hidrocarburos se embarque en un ambicioso programa de desarrollo del campo zafiro optimice rápidamente la producción de petróleo crudo en dicho campo y provee los recursos gaseosos hallados en el mismo con el fin de impactar de manera positiva en la tendencia de los indicadores de nuestra economía sobre todo en la calidad de vida de nuestra población en definitiva con mayor razón y conciencia estamos llamados todos a ser valientes y seguir implantando todo tipo de medidas tendentes a atraer la inversión y mejorar el entorno que actúan las empresas y inversores petroleros nacionales e internacionales con el control de las operaciones del campo zafiro jepetrol acompañado de socios y técnicos comienza su era y andadura como gran empresa operadora de campos petrolíferos auguro esperanza de que jepetrol con la asistencia estratégica del ministerio de minas hidrocarburos promueva la participación de los emprendedores locales en el gran mercado de los servicios petroleros imprimando la creación de empleo y la transferencia de tecnologías muchas gracias y avanzamos con más noticias INEGE junto al ministerio de transportes comunicaciones y nuevas tecnologías han organizado en la jornada de ayer viernes una sesión de trabajo en el marco de planificar una nueva estrategia de producir datos estadísticos para dicho ministerio así lo ha relatado el director general al junto del INEGE que Fidel sepa hemos organizado una sesión de trabajo con el ministerio en el marco de la producción estadística del ministerio también hemos hablado sobre la nueva estrategia de planificación de la estadística y de aquellas estadísticas que el ministerio debe producir en todas sus modalidades sea el transporte terrestre sea el transporte marítimo y también hemos hablado de las estadísticas de las nuevas tecnologías la iniciativa es doble es doble el ministerio necesita de esas estadísticas al igual que el instituto para que esas estadísticas sean públicas entonces el INEGE los procesa en sus diferentes productos el anuario estadístico guinea ecuatorial en cifras el boletín estadístico y lo pone a disposición de los usuarios la primera ponencia versaba sobre ese banco de indicadores que debe producir el ministerio las estadísticas que el ministerio debe suministrar y la otra ponencia era sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 2022-2026 la idea surge a raíz de las diferentes notificaciones que recibimos de INEGE para proporcionar información entonces les llamamos tuvimos una sentada y dijimos que era mejor tener esta sesión con todas las partes implicadas entonces el ministerio es verdad que se lo propusimos ellos lo acogieron con agrado y el ministerio ya hizo el trabajo de llamar de convocar a todos los entes del sector de transportes terrestre y marítimo y del sector de las telecomunicaciones así surgió y el próximo paso ya que han estado aquí los responsables de las secciones estadísticas de los diferentes entes y empresas operadoras el siguiente paso va a ser una visita in situ a cada una de esas de los productores primarios de información de estadística que se necesita para ver qué estadísticas dentro de lo que se nos ha presentado cuáles son las que producen cuáles son las herramientas que tienen y las necesidades dificultades para que junto con INEGE se puedan ir solucionando y afianzando la cultura estadística y continuamos con más noticias este pasado viernes el aula de posgrados de Bata ha iniciado la coordinación de programas de expertos universitarios máster y doctorados a distancia desde Guinea Ecuatorial el cual abre las puertas a los ecuatorguinianos para lograr sus estudios a distancia cuando no puedan viajar al extranjero el centro de posgrados en Guinea Ecuatorial celebró este pasado viernes el acto académico de inicio de coordinación de programas de expertos universitarios másteres y doctorados a distancia desde Guinea Ecuatorial por el presente título de expertos universitarios en entidades políticas relaciones internacionales hace constar que Marte Vino Asuncio Ojo ha implementado con éxito el programa de título de experto universitario de la facultad de humanidad y existencia religiosa de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y el Instituto Superior de Ciencias y Educación en Madrid a 2 de noviembre de 2023 El desarrollo de programas de estos estudios universitarios en línea se inició en 2017 gracias a los acuerdos con las universidades españolas CEU San Pablo Abad Oliva de Barcelona Católica de Ávila Católica de Murcia Instituto Superior de Ciencias y Educación de Alicante y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid desde entonces se han graduado muchos ecuatorianos que hoy son másteres y doctorados El Centro de Postgrados fue inaugurado por el Presidente de la República en mayo del año 2021 y ha sido reconocido como tal por el Ministerio de Educación mediante resolución y está a la espera del decreto presidencial Por ahora este aula es la puerta a la formación superior en máster y doctoratura a distancia para todo aquel ecuatorguiniano que no podía cursar sus estudios en el extranjero El Director General de Enfermedades Desatendidas el Dr. Rufino junto con el médico jefe del Distrito Sanitario de Bata han aperturado este jueves una capacitación dirigida a los voluntarios que distribuirán el fármaco albendazol en el Distrito de Bata Por motivo de la campaña de distribución del fármaco albendazol en el Distrito Sanitario de Bata el Director General de Enfermedades Desatendidas Dr. Rufino acompañado del médico jefe del Distrito de Bata Juan Umbián han mantenido una reunión con más de 500 voluntarios entre ellos el personal sanitario de diferentes centros de salud del Distrito de Bata y comunicadores sociales para darles instrucciones sobre la distribución de este fármaco así mismo como las técnicas de comunicación e información a usar en el terreno Ponencia que ha sido presentada por la doctora Concepción Ayer en representación de UNICEF El albendazol es el antiparásito para la eliminación de todo tipo de parásitos intestinales es seguro y eficaz según se tiene previsto este domingo día 12 se prevé arrancar con la campaña de distribución de este fármaco a toda la población del Distrito Sanitario de Bata Cambiamos totalmente de asunto la empresa comercial Pegaso tiene previsto en organizar en fechas próximas una gran tómbola en la ciudad de Bata con varios premios en juego según esta firma comercial el cliente tiene derecho a participar después de cada compra La empresa comercial Pegaso se complace en anunciar la organización de una gran tómbola para todos los clientes con el objetivo de agradecer la fidelidad de su distinguida clientela la compañía ha preparado una gran cantidad de premios para hacer de este evento una experiencia inolvidable Pegaso tiene una buena noticia para ustedes a partir del día 15 de noviembre hasta el día 15 de diciembre tenemos tómbolas aquí dentro de la de la cámara entonces de lunes a viernes cada cliente que viene a comprar los productos que sea una caja dos cajas lo que sea ganarán algo con Pegaso los sábados y en ese sábado elegiremos 50 ganadores además la empresa Pegaso ha incluido premios de sorpresa que solo se revelarán en el día del sorteo los clientes interesados en esta tómbola deberán realizar una compra en uno de los puntos de venta de esta firma comercial y por cada compra se otorgará un boleto para el sorteo lo que significa que cuantas más compras realice un cliente más oportunidades tendrá de ganar de hecho os llamamos a comprar y a participar en esta tómbola gracias os esperamos la fecha la fecha la fecha del inicio del sorteo será el próximo 15 del presente mes durante los fines de semana en las instalaciones de esta empresa en la ciudad de Bata con el fin de garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los participantes ahora hablamos ahora hablamos de las mujeres previsterianas de Bata que han celebrado hoy sábado el día nacional de la mujer previsteriana de Guinea Ecuatorial y ha sido en la parroquia Siluede en Cuantoma que albergaba estos festejos pues al frente de María Nieves Abuí como vicepresidenta de la asociación de la mujer previsteriana en Guinea Ecuatorial quien ha sido arropada en esta jornada por diferentes grupos de mujeres de distintas parroquias reformadas localizadas en Bata destacando en este sentido el grupo de mujeres de las samarias de Viendem los de Emanuel además el colectivo de mujeres de la parroquia central de Jerusalén quien entre todas han creído a bien volver a celebrar juntas y por todo lo alto este acontecimiento entonces el Día Nacional de la Mujer previsteriana en Guinea Ecuatorial fue fundado el 10 de noviembre de 1948 y desde entonces se ha venido celebrando de generación en generación cuyo objetivo es reunir a las mujeres de este credo y de forma simultánea en Malabo Bata y de otras parroquias de la periferia para abordar cuestiones puntuales que atañen el crecimiento de la mujer en el seno de esta iglesia y en servicio de Dios además de albergar oraciones al creador para reavivar la espiritualidad de este colectivo de mujeres celebrar nuestra fiesta que es día mundial de la mujer presbiteriana lo festejamos todos los años día 11 de noviembre estamos bien aquí todas con todas las parroquias de presbiteria corrisco que estamos en Bata está aquí Bata Jerusalén está aquí Vienden Samaria está aquí Bata Siluela la anfitriona está aquí Emanuel Evangélica está aquí Metropolitana lo pasamos a bomba precisando que los trabajos de esta ceremonia son moderados por el reverendo Juan Miguel Esi quien acompañado de otras mujeres representantes en las parroquias dirigen los trabajos de este día especial para la mujer presbiteriana de Guinea Ecuatorial en general y de Bata en particular y actualizarles que la granja de pollos de la comunidad de vecinos de Alev de la ciudad de Bata está conociendo el avance de los trabajos de su rehabilitación para su pronta activación es lo que nuestras cámaras de televisión han captado este viernes El gobierno ecuatorianiano a través del Ministerio de Agricultura Ganadería prevé rehabilitar la granja de pollos de la comunidad de vecinos de Alev de esta ciudad costera Precisamente este pasado viernes Asonga Noticias ha captado el comienzo de los trabajos de rehabilitación de dicha granja de pollos para su pronta activación El director general de la empresa constructora Francis Belinga según su intervención en Asonga Noticias en su día había previsto que para el mes de diciembre del año en curso Guinea Ecuatorial empezará a consumir su propio pollo En varias regiones del mundo esta actividad ya es una opción importante para obtener recursos económicos La obtención de productos como carne de pollo o huevos para el autoconsumo ayuda a la seguridad alimentaria y desarrollo de los mercados locales Es en este sentido que uno de los objetivos fundamentales y prioritarios del gobierno de Guinea Ecuatorial es activar el sector agrónomo y ganadero en el país Seguimos hablando de Bata ya que los habitantes se quejan por la disminución del tamaño del pan en las panaderías locales argumentando que están pagando más por menos producto La problemática del tema de la reducción de los panes en las panaderías de Bata sigue generando preocupación entre los habitantes de esta localidad a pesar de la reunión que mantuvo el Ministerio de Comercio en su día con los responsables de las panaderías ubicadas en dicha ciudad para tratar este tema y buscar soluciones según las denuncias de los consumidores Yo podría agradecer al Ministerio que vuelva a pasar para verificar lo que dijo el Ministerio aquel día para que sepa que todavía no rebajaran el precio de los panes es lo que yo quisiera decir Y al parecer este tema de la reducción del pan sigue siendo el mismo y no se ha notado ningún cambio en su presentación según informaciones dadas por los ciudadanos Que dejen que los panes sean normales para establecer el orden normal de las cosas Una situación en la que los ciudadanos solicitan la intervención de las autoridades para la mediación de este problema Y también en los últimos meses la concurrencia de la población batense en los mercadillos de esta ciudad ha sido cada vez mayor Los compradores afirman que estos lugares de venta se registran un bajo coste de productos que en otros establecimientos comerciales Los mercadillos de bata son una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años y que ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de los compradores En estos lugares se pueden encontrar una gran variedad de productos desde alimentos útiles de cocina calzados hasta alimentos frescos y demás artículos Los vendedores de los mercadillos han sabido adaptarse a la situación económica del país ofreciendo productos de buena calidad a precios asequibles para los compradores Además la experiencia de hacer compras al aire libre y en un ambiente más relajado ha sido muy valorada por los habitantes de Bata La concurrencia de los mercadillos ha sido tal que muchos compradores han optado por hacer sus compras alí en lugar de en establecimientos comerciales más tradicionales Esta tendencia ha generado un mayor dinamismo económico en la ciudad y ha beneficiado a los pequeños comerciantes que venden sus productos en los mercadillos En definitiva la concurrencia de la población batense en los mercadillos de Bata ha sido un fenómeno positivo para la economía de la ciudad y para los compradores que han encontrado una alternativa más asequible y atractiva para hacer sus compras Y desde aquí en Malabo comentarles que el Instituto Francés de Malabo en la tarde de ayer viernes inauguró el Campus Francés para todo alumno que tenga interés de estudiar en Francia En colaboración con la Embajada de Francia en Guinea Ecuatorial se ha inaugurado el punto de información del Campus Francés este viernes en el Instituto Francés de Malabo Este acto daba inicio con las palabras del embajador de Francia acreditado en Guinea Ecuatorial Laurent Polonso quien decía que esta propuesta es una oportunidad de cooperación y de intercambio cultural entre Guinea Ecuatorial y Francia La puesta en marcha del Centro de Información del Campus Francés será una oportunidad para explicar el funcionamiento de este espacio que ofrecerá un apoyo individualizado a los estudiantes franceses ecuatorguenianos o extranjeros residentes en nuestro país crecer, iniciar o continuar los estudios superiores en Francia Este punto de información también facilitará la admisión matrícula y seguimiento de cada candidato en las universidades francesas que ofrezcan la formación deseada La oficina estará oficialmente abierta en el mes de enero pero los interesados pueden acercarse de momento al Instituto Francés de Malabo para obtener toda la información necesaria Y avanzamos en sociedad se ha registrado un accidente de circulación en las inmediaciones de la Rotonda Guinea Circula de Malabo donde un vehículo al servicio público ha colisionado con un árbol tras sufrir un reventón en la rueda delantera no se ha lamentado víctimas humanas pero los dos ocupantes han sufrido graves daños siendo el conductor el más damnificado que se ha quedado atrapado en el coche Después de que sufriera un reventón en la rueda delantera y posteriormente se colisionara con un árbol Los hechos han ocurrido en la mañana de este sábado en las cercanías de la Rotonda Guinea Circula Según un video grabado por testigos presenciales se puede ver al cuerpo de la protección civil trabajando conjuntamente con los cerajeros para intentar hacer un hueco en el vehículo y sacar al joven que en un momento se le ha dado por muerto debido al estado agónico en el que ella se encontraba Por otra parte la otra ocupante del vehículo ha sido trasladada rápidamente al hospital tras sufrir graves daños durante el impacto Los agentes de tráfico se han encargado de restablecer la circulación de la zona ya que el siniestro ha causado grandes atascos debido en gran parte a algunos conductores que han aparcado sus coches para apoyar el trabajo del cuerpo de la protección civil en sus esfuerzos por sacar al joven En deportes les hablamos de la liga nacional ya que el cano espor ha inaugurado la liga regional insula de fútbol ganando a los leones vegetarianos en el derbi de la capital el partido se ha disputado este sábado en el estadio Pablo Boyas de Sampaca Los de Sampaca con la elástica negra han debutado la temporada liguera 2023-2024 con una victoria al imponerse a los leones vegetarianos por la mínima de un gol a cero en el partido disputado en el estadio Pablo Boyas Durante la primera mitad los dos equipos han jugado tímidamente sin ocasiones claras de ningún lado aunque la posesión era para el cano que a pesar de ello no creó peligro en el área rival y en la segunda parte el cano espor siguió con el mismo guión lo que aprovechó Anatolio y Ridi para adelantar a los suyos marcando el único tanto del partido en el minuto 52 a pesar del tanto el cano espor se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Luis Enrique Motere en el 58 lo mismo pasó con los leones vegetarianos en el 88 tras la doble amarilla de Ernesto Montero con este resultado el cano espor consigue sus primeros puntos en un partido calificado de difícil para su capitán contentos con la victoria por los tres puntos vamos a seguir trabajando con la cabeza alta y a seguir trabajando como sabemos no ha sido fácil y damos la cara por los compañeros y a seguir sumando los tres puntos por su parte el técnico de los leones vegetarianos Luciano Saviri afirma que seguirán trabajando a pesar de la derota hemos tenido que afrontar el partido con lo que tenemos es lo que estamos limitados y no hay excusas es un partido más de los que vamos a jugar y ha sido un primer partido vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando porque a base de lo que tenemos otra cosa no vamos a inventar entonces yo ocho días que llevamos trabajando buenas sensaciones y ahora hablamos de la federación ecuatorguiniana de tenis que ha iniciado este sábado en la ciudad de Bata la escuela de tenis para niños de entre 8 y 15 años en la apertura de esta escuela han asistido más de 100 niños del centro nanamangue de Bata la iniciativa de la federación ecuatorguiniana de tenis con este evento es una gran oportunidad para que los niños aprendan y desarrollen habilidades en este deporte que además les puede brindar muchos beneficios en sus vidas diarias bueno lo que está haciendo la federación ecuatorguiniana de tenis es un programa de la de la ITF de la federación internacional de tenis de la confederación africana de tenis y del mismo ministerio no es mucho más que fomentar el tenis a partir de de la base que llamamos la iniciación y la captación de talentos le hemos iniciado hace ya dos semanas al nivel de malabo y tenemos también el mismo programa ya que es un programa nacional verdad tenemos ahora Bata le tocaba Bata entonces hemos hecho la apertura aquí tendremos un profesor diplomado de la federación internacional de tenis que estará dando las clases al nivel de Bata según el director técnico José María Morrón Gamambo como primer día los chavales han aprendido prácticas básicas de este deporte asegurando que los menores recibirán una formación integral combinando el deporte con la transmisión de valores y el desarrollo personal lo básico es decir aprenderle el aprendizaje colocarse saber golpear posicionarse es lo básico y luego a partir de ahí pasaremos a lo que llamamos los entrenamientos semi intensivos a fin no solamente de captar los talentos pero de preparar unos jóvenes a competir a nivel nacional e internacional los responsables han invitado a los tutores de los niños amantes de este deporte a unirse a esta experiencia única que han experimentado los más de 100 niños que han estado presentes en este primer día de esta escuela de tenis querida audiencia hasta aquí hemos llegado con todo el contenido recogido en el día de ayer y hoy gracias por estar ahí elegir este tiempo de noticias y nos vemos mañana a la misma hora tengan un buen fin de semana y nos vemos